La Tierra tiene tres partes, ¿vale? De dentro a fuera. Tiene un núcleo, que es sólido, esto es una presión bestial y una temperatura bestial. Y tiene un núcleo interno y un núcleo externo, que está hecho de hierro. Y eso que era un campo magnético que nos protege de ciertas radiaciones solares. Si no fuera así, la liaban. Luego está el manto, que es el más ancho de todos. Que algunas partes son sólidas, pero algunas son líquidas, que es el magma que sale luego por los volcanes. Y luego por encima está la corteza, que es muy delgadita, muy delgadita, muy delgadita, que es donde estamos nosotros. ¿Vale? Ahí está. La corteza continental es ancha. ¿Vale? Pero la corteza marina, aquí está el agua, es mucho más estresa. Y aquí dentro está el magma. Liándola. No es lisa. Pues claro que no es lisa, sino sería la hermana de Bart. Tiene montaña. La hermana de Bart. Es lisa, ¿no? Y no os cobro por los chistes como Dani Rovira, ¿eh? Dani Rovira cobra, yo no. Entonces, ¿qué hay en la superficie de la Tierra? Pues hay montaña, hay valles por donde pasan los ríos. Hay lagos, que también suponen depresiones, que están por debajo de la Tierra. Y eso no es fijo. Es decir, ha cambiado un montonazo a lo largo de la historia. ¿Por qué ha cambiado? Porque hay una serie de agentes internos y externos. Por ejemplo, los externos son el viento y el agua. El viento y el agua, pero el viento y el avión no cambian mucho la corteza. Lo que sí lo cambia son los terremotos y los volcanes, ¿vale? La Tierra está hecha de trozos. Tiene un trozo aquí, otro trozo aquí, otro trozo aquí, otro trozo aquí. Y esos trozos se están moviendo. Donde chocan dos trozos, los trozos pueden chocar. Si chocan, se forma una cordillera. Por ejemplo, le veréis una cordillera que se formó al chocar dos... ¿Cómo se llaman? Cortezas continentales. Placas tectónicas. Placas tectónicas. Eso. Hay otras veces que no chocan. Que uno se mueve por lado y otro para otro. Y donde se mueven uno para el lado y otro para el otro, rozan y crean terremotos. Y luego algunas, sobre todo los mares, se están abriendo, se están separando. Entonces, donde se separan, sale el magma y ocupa ese sitio. Y se están separando. Por ejemplo, nosotros nos estamos separando de América, pero somos muy lentos. A lo mejor 3 o 4 centímetros al año. Y en todos estos sitios hay volcanes, terremotos. Nosotros estamos, aquí donde estamos nosotros, aquí está África, hay una placa tectónica. ¿Vale? Entonces, de vez en cuando vais a sentir un terremoto por Granada. De hecho, la sierra que tenemos aquí, sierra Bermeja, es un chietazo. Una burbuja de hierro, si os fijáis, se llama Bermeja porque es roja. Una burbuja de hierro que salió del magma, hizo un agujero y se quedó así. Y se secó. Qué bonita la geología. Ojalá supera yo más.